A ver, Spartan, el GPS dice que está cerca del monstruo y debemos seguir con cuidado porque si no nos puede hacer daño o puede hacerle daño a la ciudad, ¿no te das cuenta de eso? Pero guíame, guíame de aquí Mira, alguien ha dejado esto, espérate, alguien ha dejado esto en medio de la calle, qué groseros Voy a hablar con la policía para que les ponga una papeleta y les diga, ay, tontos, luego vemos de quiénes son esos carros ¿Y si el monstruo lo secuestró mientras conducían? Oh, sí, es cierto, puede ser, mira, acá voltea a la derecha, mira, avance, avance el GPS, dice que a la izquierda, es como una construcción, no, 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 aquí a la izquierda, no, no, aquí a la izquierda Sí, dice que es acá, es como una construcción, esparto, ¿dónde puede ser una construcción donde pueda estar un villano? Aquí, aquí al costado, aquí al costado Pero acá no es de vidrio, mira, acá no hay nada, es una casa de vidrio No, a tu derecha, a tu derecha Oh, sí, es cierto, esto es una construcción, esparto, cuádate, aquí debe estar el villano, aquí debe estar el villano Debemos derrotarlo, ya, bájate, 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 bájate A ver, mira, acá el GPS me dice que es por aquí Sí, oye, por aquí A ver, abre una entrada por acá ¿No habrá una puerta? Oye, sí, por acá entra Entra, entra, pasa, pasa, pasa ¿Dónde crees que puede estar el villano? Esto es muy grande, esparto Mira, por allá podría estar y aquí ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ahí está, dame una manzana de oro, dame una manzana de oro Dame una manzana de oro, que me voy a ir Cuidado, cuidado, se acerca a nosotros Ay, Dios mío, ¿cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo nos siguió? Pero pégale, esparto, pero pégale Ay, Dios mío No llego, no llego Pégale, pégale, ¿cómo que no llegas, esparto? Pégale, pégale No puedo ¡Pero pégale, esparto! Ahí está, ya Esparto, todos vimos que no le pegaste ni una ¿Cómo que no? Así le pegué Esparto, todos vimos que dejaste que literalmente el villano me hiciese daño ¿Te diste cuenta? No, mentira, yo le estaba pegando ¿Sabes qué? No quiero nada No, no, no Oye, pero, a ver, este villano y lo que sea, esparto ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía atormentando la ciudad? ¿Por qué botas cochino? ¡Oye! ¡Te lo boté a ti! Deja de... Agárralo, ahí está, cochino Se me cayó, discúlpame Oye, pero el villano bien inteligente se subió por las escaleras hasta perseguirnos, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, subió por aquí Ahora son más inteligentes, ¿eh? Oye, pero, pero, mi cuestión es, mi pregunta es esta Estábamos, o sea, ¿qué hacía aquí? ¿Qué hacía en la parte de las construcciones? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Estaba tratando de planear algún plan maléfico para hacernos daños, daño a la ciudad o daño a nosotros? Estaba buscando algo, tal vez, por ahí ¿Te imaginas que haya un material así, secreto en la ciudad que haya estado buscando y nosotros no nos estemos dando? Pero Kriptonita es de Superman Y de Supergirl Uy, por cierto, qué bonito se me vería con una vestimenta así Pero bueno, ya escúchame, no, pero es en serio, esto es muy peligroso, Spartor Muy peligroso que en medio de la nada un villano haya llegado aquí y se haya puesto allí Y no sabemos el por qué, porque ni siquiera nos dejó para poder investigarlo, ni siquiera pudimos decirle algo Ya sé, hay que conseguir información alrededor de toda esta ciudad Ok, va, mira, sabes que si hagamos eso, tú vas a preguntar por otros lados y yo pregunto por aquí cerca, ok Tú intenta cubrir un lado más por allá, ¿listo? Vale Ok, mira, escúchame, tú llévate el carro y yo me voy caminando, ok Uy, por cierto, espérate, 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 me están llamando ¿Aló? ¿Quién es? Hola Hola, Mora, soy Nick Ah, hola, Nick, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que, mira, quería saber si tienes algo de tiempo porque quiero decirte algo Eh, pues sí, tengo tiempo, ahorita de hecho estaba tratando de, bueno, derrotando a un villano de la ciudad Un monstruo que, no sé, quería hacerle daño a la ciudad, no sé qué estaba tratando de hacer Pero no pudimos, no pudimos, este, sacar la información ¿Cuándo, cuánto, cuánto no, cuánto no, siendo una heroína? Eh, sí, muchas, oye, cada vez se te escucha más bajo, no sé por qué Oye, pero, a ver, Nick, este, ¿qué pasa? Dime, ¿qué, qué, qué quieres o así yo? Quiero, 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 ahorita mismo quiero verte en persona para decirte algo que es muy importante Oye, Nick, se te escucha muy bajo, Nick ¿Qué, qué, qué, qué deseo ahorita verte en persona para decirte algo muy importante? Eh, pues sí, yo estoy yendo a mi hotel y así Oye, me pareció ver a Espartor de imaginación, creo que es imaginación muy... Sí, estoy en mi hotel, eh, como estoy cerca a donde era mi piso de hotel Eh, me vine por aquí a ver unas cosas, así que si quieres vente, vente a mi piso de hotel, ¿ok? Te espero aquí Te envío a la... Dale, ahorita voy Ahorita voy, ahorita voy Listo, bye Ay, Dios mío ¿Por qué se le habrá escuchado tan bajo a Nick este en el teléfono? Como si estuviese medio, medio mal mi teléfono Ya creo que es momento de cambiarlo Pero bueno, este... Ah, cierto, este era mi piso de hotel donde me fui a hacer este... un descanso y así A ver, aquí debemos pensar Ese villano, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que tramaba y así? Que por cierto, parecía como si Espartor me estuviese siguiendo, ¿verdad? O era imaginación mía Yo supongo que es imaginación mía, pero no pasa nada A ver, necesito entender cosas que no entiendo en este preciso momento ¿Qué quería ser villano? Oh, este ya llegó Nick, ese es Nick Oh, hola Nick, ¿cómo estás? Hola Mora, ¿cómo estás? Ya, ya, ya llegué A ver, ¿me permites pasar o ya no? Eh, sí, 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 pasa, pasa, pasa A ver, a ver, a un momento Eh, pasa, eh, dime, dime, ¿qué pasó? Mira, te quería decir, ven, 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 más, nos sacamos Aquí, más aquí Para que, ¿qué? Sí, sí, para ver la hora también Ajá Aquí, ya, ¿qué pasó? Cuéntame Eh, te quería decir, es algo muy importante Y la verdad es que quiero, quiero una respuesta Pero se te está bajando la voz ¿Por qué hablas cada vez más despacio? O sea, ahora me escuchas Ay, sí, ya está Es que lo siento, estoy un poco mal de la garganta Disculpame Ya, me doy cuenta, me doy cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, o sea, te digo Eh, vine aquí En persona para decirte Para preguntarte, mejor dicho Ajá De que Es muy importante Estoy un poco nervioso Ya Un poco nervioso Ya tú sabes que no soy No soy Tranquilo, 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 tranquilo Ah, entonces Me pongo pálido Me pongo pálido Entonces Ah, bueno Entonces Eh Como te digo Eh Yo quisiera saber Oye, se lo tiene como que Como que vi a Esparto Pero ya no lo veo Bueno Ya, que si quiero que Bueno Creo que hay una sombra por el balcón Pero no Ah, bueno Ya, entonces Ya, entonces Yo quisiera preguntar Eh Si deseas Ser Mi novia Ah Ay Espérate Ay Ay Chicos, chicos, chicos Me acaba de preguntar Si quiero ser su novia Ah O sea O sea, sí Y no Porque O sea, sí Porque me gusta mucho Pero 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 a veces siento que Que no es real Lo que siento No sé cómo explicarlo Y Es como Como si algo Algo En mí me estuviese obligando A A A Que yo sienta eso Pero obviamente Es mentira, ¿no? Porque Porque O sea ¿Cómo te van a obligar a sentir algo? Y no No sé Es algún sentimiento raro Desde que Desde que me está dando estas pesadillas Es un sentimiento muy raro Pero O sea No No A ver No me malentienda Me gusta Y Quiero que siento mucho amor por él Pero A veces esas pesadillas me hacen dudar De eso Porque Me hacen dudar como Es que no entiendo, ¿sabes? No entiendo que está pasando Y nadie Olvídalo Voy a seguir lo que siento Y Y Lo demás No lo voy a decir caso Así como cuando Esparto me dijo que Que Nick Había hecho muchas cosas Y yo no recuerdo nada de eso Voy a seguir a mi corazón Y voy a decirle que sí Porque Porque a mí me gusta mucho Eh Nick Deme Uy, se te escucha Bajo Escúchame Deme, deme, deme Eh Sí Sí, sí Quiero ser tu No Novia ¿Qué haces aquí Esparto otra vez? ¿Qué haces espiando? Ay Nos acaba de Esparto ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy espiando a nadie Yo no estoy espiando a nadie Te equivocas Estaba limpiando Bueno Ya no tengo que contarte Acabo de decirle Que sí A Nick De que va a ser Mi Mi novio ¿Qué haces Esparto aquí, mora? No sé No sé La verdad Que estoy Que estoy Limpiando Que estoy Limpiando Mira Bueno Es que ya tú sabes Que no hay presupuesto Para Cállese Deje su like Y suscríbase Chicos Ahora tengo que Preguntarles Para el que hacía aquí Y cuestionarme un poco más Lo de Lo de Nick Pero bueno Ya soy su novia Eso creo No sé La verdad Ya no entiendo Nada de esto Limpiando Limpiando